Bob Roger Valencia Sainz, de 23 años de edad, reconoció ante las autoridades haber asesinado a su hijo de tan solo un año y medio de nacido el pasado 23 de mayo, hecho denunciado por la madre del menor María del Pilar Bermúdez Fernández, de 21 años de edad. Sin embargo, el parricida argumentó que el crimen fue perpetrado bajo la influencia del alcohol y drogas. Valencia Sainz, capturado ayer por la Policía Nacional del Perú, participó hoy por la mañana en la reconstrucción de los hechos, diligencia que culminó en el sector de Capanique, distrito de Pocoyay, donde el parricida arrojó a su hijo en un canal de riego, envuelto en una bolsa de plástico. La reconstrucción se inició a promediar las 10 de la mañana en la vivienda donde convivían Roger Valencia Sainz y María del Pilar Bermúdez, situado en la calle Jorge Chávez, 2411, del centro poblado Boloñesi. El implicado contó los pormenores del crimen que habría ocurrido en el segundo piso de su vivienda. Valencia Sainz se trasladó luego hacia el óvalo de Pocoyay, con el niño en brazos para luego dirigirse a un canal, cercano a la Universidad Privada de Tacna, donde finalmente lo arrojó. A pesar de la confesión y las declaraciones prestadas al fiscal Ángel Gutiérrez, la progenitora del menor asesinado, su hermano y la abuela materna del pequeño asesinado, interrumpieron en algunos episodios el normal desarrollo de la reconstrucción, protegiendo de las cámaras al parricida, hecho que causó extrañeza a las autoridades. Ech��, ech, 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 ech. ¿Qué pasa a ti?, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué quieren?, ¿porque te levantan las manos? ¿Tú levantan las manos?, ¿porque estás hablando de las manos? ¿Quieres tú, errado? ¿No? ¿Qué quiero, tranquilo? ¡No construyas el amor, choche! ¿Tienes la ley, compadre? ¡Pues está con las manos! ¡Claro! ¡Pues la diligencia, vamos! ¡Está con la diligencia, vamos! ¿Tú diligencia es? ¿Tú basta más en la vida pública, brothers? ¿Qué pasa? ¿Tú trabajan, brothers? Ha confesado haber cometido el delito de parricidio y por el momento se está poniendo a derecho. Aduce haber estado en estado etílico. De acuerdo a la reconstrucción, la muerte del menor fue asfixiado, lo que corrobora a la necropsia, este sujeto le deparará una pena no menor de 15 años. Los motivos del parricidio están en investigación, refirió el fiscal Ángel Gutiérrez. El día de hoy lo estoy presentando para el requerimiento de la prisión preventiva a las dos de la tarde y media que se me cumple dentro de las 24 horas de la detención preliminar que solicitaba por mandato judicial. ¿Qué anuce el intervenido hasta el momento? Bueno, hasta el momento está confesando haber cometido el delito de parricidio y bueno, hasta por ahora se está poniéndose a derecho. Y vamos a ver con el transcurso del poco tiempo que me queda para continuar con la investigación. Él dice que no está en estado etílico, ¿es cierto? Anuce estar en estado etílico, pero está en proceso de investigación. ¿Cómo es que le quita la vida al menor? Según, de acuerdo a la reconstrucción, lo ha efectuado mediante, doblando el cuello, pues, eso, ¿no? En parte corrobora lo que indica el... ¿Cuál sería la pena? ¿La pena cuál sería? No mínimo de 15 años. El código penal, el artículo 107, sanciona dos delitos con una pena no mínima de 15 años.